El dinero es cobarde El dinero no es dinero, el dinero es el esfuerzo Lo difícil que es ganarlo y lo sencillo que es perderlo Esto pasará seguro, este no es nuestro destino Lo importante aquí es que nadie se quede por el camino Y volverán esos momentos de las cosas cotidianas Una cena con amigos, un beso cada mañana De gastarlo en cosas simples que parecen muy complejas Cumpleaños infantiles, sonrisas de oreja a oreja Vacaciones en la playa, comer venas en las plazas Y brindar por esos días que nos quedamos en casa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!